Hola, muchas gracias por la presentación y un saludo grande a todas las personas que están conectadas. Me pidieron que presentara hoy día y que conversemos de un tema súper importante, especialmente dándole continuidad a los cursos, seminarios que han tenido anteriormente, que yo he estado un poco al tanto de lo que le ha tocado conversar. Así que, lo que hace referencia al conversatorio de hoy día tiene que ver con ya meterse un poco más profundo en cómo funciona la venta en los marketplaces globales, vamos a referenciarnos mucho en Amazon. Amazon es el marketplaces número uno a nivel mundial, por lo tanto, como obviamente no podemos revisarlos todos, vamos a centrarnos mucho en cómo funciona Amazon para que ustedes vayan adquiriendo conocimientos útiles para que sepan cómo se gestiona un seller central, que es como el back office de Amazon, y especialmente con un fuerte énfasis en la parte de marketing, que tiene que ver con la venta. Cómo yo realmente logro que mi producto vaya posicionándose, vaya logrando un awareness y generalmente vaya teniendo venta. Dicho eso, voy a poner el cronómetro para no pasarme y comenzamos. Bueno, parto comentando una mini reflexión que tiene que ver con el hito de la exportación. Ya nosotros aquí, normalmente cuando hablamos de la venta en los marketplaces, hay un momento en el que yo llego, en el que logro llegar y logro activarme en un marketplace, ya sea local o ya sea internacional, y hay mucha gente que cree que con eso ya estamos listos, por así decirlo, y la verdad es que, tal como muestra esta lámina y tal como nosotros siempre decimos, lograr la internacionalización y la activación en un marketplace, o poniendo un ejemplo más cercano, si yo quiero vender en Amazon Estados Unidos, por ejemplo, y logro llegar, que ya hay mucho trabajo, o sea, para yo poder estar en Amazon Estados Unidos tengo que haber visto temas regulatorios, haber visto un pricing, haberme creado una cuenta, haber hecho una exportación, haber enviado inventario normalmente al fulfillment de Amazon o a donde sea. Y hay mucha gente que cuando llega dice, perfecto, ahora solamente esperar que el producto se venda. Ya, eso realmente, y tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy, no es así. Hay que, cuando nosotros llegamos a un marketplace global, ahí realmente empieza el partido, ahí comienza la aventura, hasta ahí hemos logrado un granito, pero muy lejano a la venta aún, ¿y por qué? Porque mi producto, y esto pasa mucho en la exportación, aquí alineándome con los objetivos que tiene Front Perú, cuando uno llega a un nuevo mercado, uno literalmente se pone como último en la fila, por así decirlo, ¿no es cierto? Y si yo vendo, da lo mismo, un snack, café, chocolate, quinoa, textil, joyas, el producto que sea, y llega un nuevo mercado, llega un nuevo marketplace, ya probablemente hay 100, 200, 500 competidores que ya llevan muchos años haciéndolo, por lo tanto, es como que yo, una buena referencia es como que yo llego último en la fila, y ahí tengo que empezar a hacer gestión de marketing, entre otras, para ir escalando posiciones, ¿ya? Por lo tanto, el primer gran mensaje es que activarse y exportar y llegar afuera es muy importante, es un granito, pero ahí recién empieza todo este viaje espectacular, que es hacer crecer los productos en canales digitales, a través de la internacionalización. Entonces, hoy les quiero mostrar, de nuevo, vamos a referenciarnos harto en lo que es Amazon, para que conozcan por dentro, con ejemplos concretos, con imágenes reales, de cómo funciona la plataforma, cómo se gestiona, y vamos a terminar con el tema central de esta conversación, que es el manejo del marketing, ¿ya? Y la importancia que tiene el marketing para ello vendiendo. Entonces, partimos con el tema número uno, que es el home de un marketplace. Amazon tiene la gracia de que, como es el número uno, todos le siguen la huella, todos le copian un poco, por así decirlo. Entonces, cuando uno sabe cómo funciona Amazon, normalmente no tiene problemas para gestionar un eBay, Shopify, Etsy, Walmart por dentro, ¿por qué? Mercado Libre, ¿por qué? Porque básicamente, como Amazon es el mejor, y es el número uno, y es el más grande, y es el primero, Marketplace B2C como realmente potente, todo el resto, y con mucha razón, yo haría lo mismo, y sé que muchos de los que están acá harían lo mismo, el resto como que le copia, o le siguen las huellas, o le imitan las buenas prácticas, por lo tanto, es una buena idea que nos referenciamos en Amazon hoy, para que eso lo puedan extrapolar a el manejo de diferentes plataformas el día de mañana. Entonces, primero, esta imagen muestra cómo yo como vendedor, si yo soy un seller, cómo veo Amazon por dentro, cuando ya soy vendedor, tengo un lugar que se llama Amazon Seller Central, que es básicamente como mi panel de control, donde aquí puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, o requiera hacer, para que esto funcione bien. Aquí puedo hacer las pautas de marketing, puedo revisar mis ventas, puedo gestionar el inventario, puedo abrir casos, contestar las preguntas, una serie de funciones que son, obviamente, fundamentales y determinantes para tener una buena performance en esta plataforma. Y ahí vale la pena comentar que, y esto siempre se lo digo a los clientes, bueno, yo soy, como dijeron en la presentación, yo soy cofundador del app, así que llevo varios años metido en este negocio, hemos llevado más de 700 marcas latinas a internacionalizarse y a vender en canales digitales, y muchas veces me toca decir lo siguiente, los marketplaces globales, o fuera de Latinoamérica, como es un Amazon, son muy distintos a los que están acá en Latinoamérica. Son bastante más profundos. Acá en Latinoamérica, el dominante es Mercado Libre, y Mercado Libre, si bien cada día se complejiza más y cada día se parece más a Amazon, todavía es un panel mucho más básico, en el que no hay que hacer tanta gestión. Yo en Mercado Libre todavía puedo crearme mi cuenta, publicar mis productos, y no hacer mucho, quedarme un poquito de brazos cruzados, y el producto se va a vender de repente, si no se vende no van a cobrar, por lo tanto no voy a tener pérdida, ya, afuera es completamente distinto. Yo tengo que estar activo, tengo que contestar las preguntas en un buen ratio, tengo que hacer marketing, tengo que tener inventario, si no tengo nada de eso, no solamente voy a perder plata, sino que además Amazon me va a ir empujando para salir, me va a decir, oye, te tengo que cobrar un over storage, una serie de situaciones que te obligan a ser muy activo en esta plataforma. ¿Ya? Así que, ¿y por qué pasa esto? Básicamente porque los marketplaces cada día son más importantes, la semana pasada me tocó estar en Barranquilla, exponiendo en un foro, en un congreso de pymes, me tocó estar hablando un poco justamente de este tema, de el crecimiento que está teniendo la internacionalización, junto con la digitalización, que es básicamente el e-commerce cross-border, o el e-commerce transfronterizo, o sea, vender por e-commerce desde un país a otro, que es un tema que está súper en la palestra, cada día más de moda, más atingente, más importante, y bajo ese concepto, súper importante que tomen este mini como reflexión que les comento, que tiene que ver con que los marketplaces en Latinoamérica son mucho más sencillos que afuera, afuera hay que gestionar, hay que moverse bien, hay que tener buenos indicadores, y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar en esta hora que nos queda todavía de conversación. Bueno, entonces, esta imagen que están viendo ahora, es el panel llamado Amazon Seller Central, acá ustedes pueden ver básicamente todo lo que tienen que revisar. Entonces vamos a hacer como un mini tour y un mini repaso por acá, para que vayan adquiriendo conocimientos que les puedan resultar útiles. Primero, bueno, ustedes pueden configurar, obviamente, acá arriba, el país de origen, pueden configurar el idioma, hay gente que, obviamente en Latinoamérica, todos hablamos español, o la gran mayoría, pero hay gente que, por diferentes razones, les gusta tenerlo en inglés, o en otro idioma nativo, y ahí pueden configurar con casi todos los idiomas del mundo. Amazon, recuerden que, es lo más global que hay, hay vendedores de todo el mundo en Amazon, chino, coreano, en Latinoamérica, en África, en diferentes, básicamente, regiones y continentes. Luego, y acá, como que los principales, las principales box que tienen que entender, así como a primera vista, esta presentación, por supuesto, que va a quedar, va a quedar en el repositorio de PromPerú, así que, la pueden ahí consultar cada vez que quieran, o según las políticas de PromPerú, pero, en estos como, en estas cajas, porque yo tengo, yo tengo un menú arriba, no sé si se ve, se ve mi cursor, pero bueno, yo acá tengo el catálogo, el inventario, el precio, la orden, publicidad, tienda, estrategia de crecimiento, reporte, una serie de cosas, pero, obviamente, para que esta clase sea efectiva, yo les voy a hablar de los principales topics, o principales como temas, que es importante que manejen, ¿ya? Acá, hay una caja, que se llama, Today Sales, que básicamente, tiene que ver con el resumen de ventas, en plata, en dinero, que estoy teniendo en este día, ¿ya? Entonces, si yo selecciono ahí, después puedo, tengo una serie de capas, o filtros, para ver, por ejemplo, la última semana, el último mes, etcétera. Luego, la segunda caja, también es súper importante, que se llama, se llama Buyer Message, que tiene que ver con los mensajes, que nos envían los compradores, eso también es súper importante, los e-commerce fuera de Latinoamérica, dado que son bastante más desarrollados, hay muchas preguntas, la gente realmente quiere conocer tu producto, realmente quiere que tú le resuelvas las dudas que tienen, también consultan mucho los reviews, o las reseñas, entonces, es por eso que es súper importante, ser un seller, o un vendedor activo, ¿ya? No, me dio un mensaje, que no sé qué, ya, no importa, ser súper como activos, en responder, si a mí me, si a mí un comprador me pregunta, hola, oye, me interesa tu producto, cuéntame un poquito, cuánto dura, cuál es la vida útil, o cuál es el material, predominante, o la pregunta que sea, y si yo me demoro, tres días, tres días en responder, probablemente perdí la venta, ya, el tipo, dijo, ¿sabes qué? No me contestaron nunca, por lo tanto, voy a comprarle al otro proveedor, que tenga, y siempre, y eso también es un mensaje importante, que tienen que tener claro, siempre hay, van a tener competidores, siempre va a haber un proveedor, que tenga un producto parecido, ¿por qué? Porque Amazon, en el caso de Amazon, siguiendo el ejemplo, tiene, más de 500 millones de productos, o sea, hay, todo, y de todo, o sea, si yo quiero vender, nosotros, cuando nos contrató un cliente, que, una minera, que, quería que vendiera un sulfato de cobre, en, 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 en formato retail, nosotros dijimos, al fin, vamos a tener un producto, que vamos a estar, van a haber menos oferente, mentira, lleno de oferente, productos parecidos, más baratos, peores, más caros, por lo tanto, hay que partir de la base, que siempre voy a tener, eh, un buen listing, que tiene buena reseña, para poder, digamos, destacar, y tener una buena performance, ya, entonces, ese tiene que ver con la segunda caja, y, y, y después, bueno, viene, hay una caja que se llama, buy box wins, que tiene que ver, que tiene que ver con el porcentaje de buy box, que yo tengo, o, 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 o ser como la primera preferencia, eh, y, hay bastante más, hay una que se llama, IP score, que tiene que ver con, con el rendimiento que estoy teniendo, y, y, básicamente, un montón de data, luego, en este panel, hay un botón muy importante, que se llama, Hjold, ya, que básicamente, eh, para pedir ayuda, eh, para abrir caso, eso también es importante, las plataformas afuera, eh, en el mundo de la venta, siguiendo el tópico, el tópico de esta conversación, que es introducción a la venta en Marketplace, eh, muchas gracias ahí a los que me escriben en el chat, así que, ya estoy, ya veo que me escuchan bien, eh, estas plataformas son súper dinámicas, eh, hay constantemente casos, de repente, se los digo, con mucho conocimiento causa, porque nos pasa todos los días, que se pierde el inventario, eh, te suspenden los productos, te bloquean las cuentas a veces, eh, te llegan mensajes de que tu producto va a caducar, o que ya lleva mucho tiempo en la bodega, o que, etcétera, 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 entonces, es muy importante ocupar esta ventana, y abrir casos, en Amazon, en el caso Amazon, y por ende, la mayoría de los Marketplace, tú, no tienes como una persona con la que puedas hablar directamente, no hay un humano, que te responde al teléfono, es todo súper automatizado, súper tecnológico, entonces, eh, la, cómo funciona la comunicación, cómo funcionan los requerimientos, básicamente, con un sistema de tickets, que se llama casos, entonces, tú abres un caso, aquí en esta pantalla, pueden ver, entonces, tú puedes decir, por ejemplo, oigan, no estoy de acuerdo con, con este review que me llegó, eh, o, o, quiero apelar porque se perdió un inventario, o, o me devolví, me están devolviendo muchos productos, por lo tanto, me gustaría que revisaran, si es que los productos no están rotos, hay un montón de cosas que se pueden solicitar, hay algunas que son, que son, improcedentes, y hay otras que son, perfecto, que te lo atienden, te dicen, ok, vamos a, se abre un caso, te damos, eh, 72 horas para darte una respuesta, y funciona súper así como, bien elaborado, ya, así que, eso también quería como enseñarles, tiene que ver con, la venta en general, en esta plataforma, eh, acá cuando, nos miremos a, este campo de ayuda, hay, 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 hay un botón a la izquierda, que se llama Seller Forum, que básicamente es un foro, de preguntas típicas, ya, y, y como hay mucha gente, como, como están globalizados Amazon, probablemente lo que a mí me está pasando, ya le pasó a alguien antes, por lo tanto, es como fácil ver, ah, mira, uno puede bucear un poco, y uno puede decir, ah, mira, acá tengo una persona que le pasó lo mismo que a mí, que se le perdió una caja, y no supo qué hacer, y, y, y acá está un poco como el, como se resolvió, así que eso también puede ser útil, después, Need More Help, es crear el caso desde cero, y Case Log, es para revisar el estado actual de los casos, ¿ya? Igual, todo esto, acá la imagen está en inglés, pero, como les dije antes, ustedes lo pueden configurar en español, y, y queda todo bastante más elegible, ya, y después tenemos la ventana, eh, settings o ajustes, y ahí ustedes pueden, obviamente, cambiar la información personal, de correo, de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, entre otras configuraciones que pueden hacer, esto es muy importante cuando se apoyan en, en tercero, por ejemplo, eh, no sé, con el caso nuestro, nosotros en Lab, nosotros tenemos más de 400, eh, marcas que venden a través de nuestra plataforma, entonces, eh, eh, acá le dan autorización al Lab para gestionar la, la, la cuenta, ahí, o de repente se contratan a un tercero, a una agencia, o a una persona que quieran que les vea esto, acá pueden agregar su mail, para que, tenga las notificaciones, una serie de cosas, eh, bueno, y esta parte es más básica, es como cualquier plataforma en la que uno puede configurar, eh, datos de contacto, contraseña, pero también hay unas cosas un poquito más técnicas, por ejemplo, shipping settings, yo puedo, ahí puedo configurar si quiero que mis productos se vendan, con FBA, que es el fulfillment by Amazon, o FBM, que es el fulfillment by merchant, o sea, básicamente, si yo quiero vender con, teniendo los productos en mis bodegas propias, o de un amigo mío, o de un conocido en Estados Unidos, o en México, o donde sea, o quiero vender, ocupando el, el, la, la bodega y la logística de Amazon, que es un servicio que ellos ofrecen, eh, acá puedo ver permisos también, de sincronización, una serie de cosas un poquito más, más profundas, eh, después, está esta parte, este cuadro que se llama message, que también tengo una, un acceso a la, a las preguntas, acá, tal cual me, 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 me agregó el equipo que me armó la presentación, eh, las respuestas, tienen que ser idealmente en menos de 24 horas, ya, esto igual, es igual que Mercado Libre, es igual que un carrito compra, si ustedes tienen una página web propia, con un e-commerce, o venden en Linio, Palabella, en Dafti, en Mercado Libre, en Magento, Shopify, Jamseller, la plataforma que sea, responder rápido, siempre te acerca la venta, y eso, y no solamente online, también pasa en el mundo en general, se viene en contacto a un cliente, si yo me, imagínense, yo voy a una feria, ya, y se va a hacer una persona y me dice, Felipe, me interesa mucho el app, los quiero contratar, ustedes son lo que yo estoy buscando, y yo le digo, perfecto, hagamos una reunión, o te voy a enviar una cotización, para que tú la firmes, y comenzamos, si yo me demoro una semana en mandarle eso, probablemente, se perdió como el entusiasmo, cambiaron las prioridades, y probablemente la venta, corra peligro, o se enfríe mucho, así que es muy importante, responder rápido, con agilidad, de buena manera, con un buen customer service, eso es muy importante, el customer service, o el servicio al cliente, en una plataforma como, en un Amazon, en un país como Estados Unidos, Alemania, México, España, Italia, son países que tienen un desarrollo más grande, de e-commerce, tienen que ser, muy distinto al que conocemos Latinoamérica, Perú, el caso Perú, los peruanos son, los peruanos, al igual que Colombia, son bastante más, tienen buen trato, tienen buen servicio al cliente, por lo menos mucho mejor que en Chile, en Chile tenemos el peor del mundo, somos pesados, somos mal educados, no hay mucho como cariño, ni mucho decoro, ya, en estas plataformas más globales, hay que ser, sumamente correctos, sumamente cordial, si un cliente no le gustó tu producto, aunque, aunque, aunque a ley y no tenga razón, hay que ser capaz de darle una respuesta, ofrecerle un refund, darle una salida, en el fondo, resolverle el tema, que no puedo, no puedo ponerme así, si yo le digo a un cliente, no, no te puedo devolver la plata, es culpa tuya, no sé qué, el tipo de poner un mal review, que es una reseña, por lo tanto, baja mi posicionamiento, baja mi engagement, baja mi awareness, es como bien negativo, para mi performance en la venta, acá a la derecha, básicamente, hay, hay como varios FAQ, o documentos, que, que me pueden ayudar a entender mejor, cómo se crean los listings, cómo se configuran los mails, y una serie de cosas más, ya, luego pasamos al segundo tema, de los cuatro que vamos a revisar, el manejo del inventario, esto es cortito, pero es importante, el inventario es fundamental para venta, yo no puedo aspirar a vender bien, si es que no tengo producto, yo, cuando quiebro stock en Amazon, o en cualquier marketplace, siempre les digo Amazon, porque estamos revisando el ejemplo Amazon, pero esto, de nuevo, se extrapola a todas las plataformas, si yo tengo un mal manejo de inventario, me va a ir mal, eso seguro, si yo quiebro stock, el, la plataforma me castiga, ¿por qué? ¿por qué te castiga? Básicamente, porque un Amazon, no le interesa tener, vendedores, que fluctúan constantemente, entre tener y no tener inventario, ellos quieren, vendedores que, vayan así, que vayan creciendo, todos los meses, que vendan más, vendan más, vendan más, vendan más, y tengan un buen rendimiento, eso les genera más plata a ellos, porque ellos comisionan por la venta, entonces, si yo soy un vendedor, que vende, da lo mismo, zapatos, y me empieza a ir bien, me empieza a vender bien, pero, ah, me quedé sin stock, quiebre stock, se baja el producto, el algoritmo del marketplace, me castiga mucho, al tiro me baja el ranking, por lo tanto, el inventario es fundamental, y acá, bueno, en esta pestaña, que es la segunda, se llama inventory, ustedes la pinchan, la seleccionan, se le abre un desplegable, y ustedes pueden ver, acá hay una opción que se llama, manage FDA shipment, que uno puede ver los productos, que se han enviado, y uno puede ver, y la primera opción, que es la más importante, se llama, manage inventory, o, gestiona tu inventario, ¿ya? Entonces, si ustedes seleccionan ahí, van a poder ver todos sus productos, que tienen activos, con inventario, y acá básicamente, tienen un link, que los lleva directo, al perfil, pueden ver, la performance, acá les dice, si el producto va bien, va más o menos, la unidad disponible, si me quedan, me quedan 50, 60, 1, 5, el precio de venta, el código barra, el código barra del cliente, el ASIN, y pueden editar, cierta información, ¿ya? Es súper importante acá, yo lo que les entrego ahora, una transferencia de conocimiento general, como los títulos, pero son ustedes, que cuando vendan en estos canales, van a tener que, interiorizarse, bucear, apretar, leer, porque realmente, Amazon es súper intuitivo, esta es una plataforma bien pensada, por eso es la empresa más valiosa del mundo, pero, pero sí también, tienen muchas cosas, entonces, también realmente, es fácil como marearse, y perderse, acá tú puedes agregar un producto, en este botón que se llama, add a product, si yo aprieto ahí, me deja, me deja crear, crear un listing, y acá lo primero que me pregunta es la categoría, o sea, si yo, si yo quiero crear un producto, lo primero que me va a preguntar Amazon es, ¿qué es lo que es? ¿es un auto, es un fullete, un producto de bebé, un snack, un, entonces, ahí yo empiezo como a, a crear los productos, en el caso, en Lab, nosotros, tenemos un sistema, estamos desarrollando un sistema de carga masiva, para que nuestros clientes puedan, crear, mil, dos mil, cinco mil productos al mismo tiempo, y eso, va a funcionar súper bien, estamos terminando el desarrollo, pero nada, aquí lo que les muestro un poco, como la creación de los productos, en la plataforma, para los que se sumaron, después, que veo que se ha sumado a esta gente, estamos haciendo un repaso, este capítulo se llama, Introducción a la Venta en Marketplace, vamos a hablar, estamos hablando como de una noción general, de cómo funciona el mundo, la venta, ya en Marketplace, en los Marketplace, tomando como ejemplo Amazon, que es la plataforma, el corazón de los Marketplace, es la número uno, y la que todo, un poco como que, le copian los Futures, por lo tanto, estamos revisando, cómo es el día a día en un Amazon, cómo, dónde yo, evito mis productos, dónde cambio, cambio el inventario, dónde creo un producto, dónde reviso el precio, las ventas, los casos, las preguntas, y ahora, ya, nos metemos en las próximas slides, ya, en lo que tiene que ver con el marketing, que ya es como, ahí sí que ya es como el, el, el core de lo que vamos a conversar hoy día, bueno, aquí, puedo, enviar más inventario, el inventario, siempre tiene, altas limitaciones, los, los marketplaces, normalmente, no te dejan, enviar todo lo que tú quieras, o sea, yo no puedo enviar, un millón de productos, aunque lo quisiera, ellos van regulándote, te dicen, no, tú, por tu tamaño, te puedes enviar, máximo 500, 200, 200, 1000, 1200, el número que sea, esto es súper importante, acá, esta columna, si sale, inactive, significa que el producto no está disponible, para la venta, está inactivo, y, y, caso contrario, cuando sale activo, significa que está, literalmente disponible, que me lo pueden comprar ahora, en un minuto, en una hora, ya, y, 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 y este segundo botón, que es para ver los, los productos enviados, básicamente, tengo esta lista, entonces, acá aparecen las ventas, las compras que me han hecho, el status, si está enviado, si está en proceso, así que aquí puedo ver bastantes cosas, yo puedo ver el track, si yo aprieto este botón, que se llama, work, work, work on chip, on chipmend, si yo lo presiono, puedo ver el track, así, igual que en Aliexpress, en la mayoría de los marketplace, te dice, producto está, o cuando uno pille un Uber, un Rappi, te dice, el producto está en proceso, ya está en el delivery, está todavía en el lugar de origen, está en destino, como que te, te permite trackear súper en detalle, toda la logística, ya, y, y ya nos metemos en el tercer, tercer y penúltimo punto, que son los reportes, los reportes, es la, tres, qué sé si decir, es el octavo, es la octava opción del menú, de izquierda a derecha, y, tiene que ver con, toda la reportería, es fundamental, en la venta en un marketplace, si yo quiero vender bien, quiero que me vaya bien, tengo que, tengo que entender lo que está pasando con mi producto, tengo que entender la data, quién me compra, a qué precio me compran más, cuál es el día que más me compran, cuál es la fecha que más me compran, cuál es la estacionalidad, ustedes saben qué, piensen en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, un país que, en, en verano, eh, hacen, no sé, por lo menos la costa este, en el caso Nueva York, hacen, casi, 35 grados, a veces llega hasta 40, está todo el mundo muertísimo calor, y el invierno, que ahora están empezando el invierno, nieva, eh, se congelan, hay ciudades como Chicago, que llegan a menos, menos 30 grados, Vermont llegan a menos 40 grados, entonces, eh, hay productos que les va muy bien en verano, y hay productos que les va muy bien en invierno, nosotros tenemos, eh, tenemos clientes que venden, por ejemplo, pantuflas de lana, imagínense lo que es en invierno, un hit, navidad, excelente galo, en cambio, en verano, nada, piensen en un bikini, un bikini, eh, le puede ir muy bien en verano, pero en invierno, probablemente la gente no esté pensando en comprar un bikini, cuando está, muerta de frío, con bufanda, con gorro, con gorro, con guantes, ¿no es cierto? La miel, como un producto súper calórico, se vende mucho más en invierno, que en verano, entonces, todo ese tipo de cosas, uno las puede intuir, pero también uno las puede ver en esta revoltería, súper importante, el mundo del e-commerce, en general, tiene la gracia de que, la data está ahí, está disponible, cuando yo vendo en un supermercado, cuando yo vendo en un supermercado, en un retail, en una tienda, o cualquier canal offline, yo tengo poca trazabilidad de los que me compran, por ejemplo, si yo vendo quinoa, en un supermercado, yo no sé si me compraron abuelitos, adolescentes, mujeres, hombres, en la tarde, en la mañana, el sábado, el viernes, el dos por uno, como que tengo poca información en general, en el mundo online, tengo toda la información disponible, yo puedo saber, si me compran, de la costa este, costa oeste, los redneck, que son los americanos más del centro, más del mercado latino, hombres, mujeres, situación demográfica, socioeconómica, etcétera, ¿ya? Y además, también, muy relacionado a la performance de marketing, o sea, si cuando hice, paper click, o paper sale, o lighting deals, o componente de descuento, aumenté mucho la venta, y cada producto único, cada categoría única, o sea, el marketing en el textil, en la moda, funciona muy distinto al marketing en joyas, por decir algo, ¿ya? Por lo tanto, analizar la reportería, darse un tiempo para ver los gráficos, cómo estaba funcionando mi performance, tratar de entender, realmente, es una recomendación que yo me atrevo a entregarles, y que, por favor, tomenla en cuenta, porque vale la pena para poder ir mejorando, es como, es como, es como auto, es como hacerse un auto, un autodiagnóstico, es como entenderme, conocerme, oye, ¿qué es lo mejor que tengo yo? ¿qué es lo peor que tengo yo? ¿por qué vendo más acá? ¿por qué vendo menos allá? Bueno, y en este, en esta parte de la reportería, yo puedo ver reportes contables, súper importantes, la parte contable, normalmente, genera hartas dudas, en los marketplaces globales, se los digo, con conocimiento causa, tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, no me queda claro, me llegaron unos mails, que me están cobrando 50 dólares más, 100 dólares más, no tengo idea por qué, no me calza la venta con lo que me llegó, entonces, este reporte, es un reporte súper clarito, que te entrega toda la data necesaria, ¿ya? Es como, es como meterse al banco, y generar un reporte de la tarjeta de crédito, y entender, ah, ya, acá me cobraron 100 por comisión, acá me cobraron 50 por, por la compra que hice tal día, acá, me recibí 50, porque, por tal venta, entonces, es un documento, y uno lo puede descargar en Excel, y lo puede leer con toda la calma al mundo, luego, el tercer, el tercero que se llama Business Reports, es para ver, ya un detalle de las ventas, como tal, muy importante, también, por otra parte, están los Dashboards, los Dashboards, básicamente, un panel, más amigable, que te muestra el desempeño de tus productos, entonces, te muestra gráfico, y tú puedes seleccionar, tiene muchas capas, o sea, tú puedes seleccionar, por producto, por categoría, por día, mes, año, o un periodo determinado, por ejemplo, quiero revisar del 15 de enero, al 15 de abril, porque ahí tenía, otro precio, tenía otro, da lo mismo, entonces, te entrega, básicamente, toda la información, de manera, simple, y fácil de leer, acá, bueno, no voy a entrar tanto en detalle, pero, hay, lo que les contaba, hay distintos tipos de reportes, que todos, todos son bastante útiles, ya depende del nivel de profundidad, al que quieran llegar, eh, y, dicho eso, ya revisamos los primeros tres temas, que son, el home, o el seller central, el manejo alimentario, como tal, eh, que es, como les decía antes, es vital, y fundamental, para, eh, tener una buena venta, eh, y, los reportes, que es súper importante también, porque, si, sin reportes, yo no voy a entender nunca, qué está pasando realmente conmigo, cómo perciben mis productos, cuándo les gusta más comprarlo, y, ahora sí, nos metemos la parte de marketing, que es la parte final de esta, disertación que me encomendaron, realizar, primero, voy a tratar de ser lo más claro posible, el marketing, en los canales digitales, llamados marketplace, es, no solamente importante, es, indispensable, o sea, yo no puedo, aspirar, a tener éxito, a que mi producto se venda, si no hago marketing, si yo, soy vendedor, peruano, chileno, argentino, ecuatoriano, gringo, da lo mismo, y yo, publico mis productos en Amazon, en Mercado Libre, en Ebay, en Etsy, en la plataforma que sea, y yo decido no gastar ningún peso en marketing, porque yo digo, ¿sabes qué? No tengo plata, o, mi producto no necesita marketing, porque es demasiado bueno, o porque es muy conocido en mi país, y yo, no, voy a vender, nada, excepto que yo, excepto que yo, si sea una marca muy reconocida, pero que normalmente, normalmente no es el caso, o sea, cuando uno aborda un mercado nuevo, uno es súper desconocido, aunque sea la empresa más grande de tu país, acá en Chile no nos pasó, nosotros trabajamos con Watts, que Watts es un monstruo, en Chile, de alimento, y en Estados Unidos, obviamente no los conoce nadie, porque hay otro mercado, y la empresa más grande de Estados Unidos, o muy grande, tampoco la van a conocer todos acá, entonces, es un tema que siempre pasa, en la internacionalización, los otros mercados, yo no soy conocido, por definición, por filosofía, por lo tanto, yo tengo que hacer marketing, para que me conozcan, es así de simple, ¿ya? y esto pasa en todo, en el canal offline, yo tengo que, meterle fuerza a la góndola, tengo que hacer trade marketing, promociones, empujar la venta, o sea, no es nada del otro mundo, es algo que hay que hacer siempre, en todos los canales de venta, yo, en un e-commerce propio, los que tengan página web propia, la gente no llega sola, no van a lograr la, las visitas que están esperando, si no hacen marketing, si no hacen Google Ads, si no sponsoean, si no bitean, o apuestan por sobre ciertas palabras, por lo tanto, realmente, el marketing, es, indispensable, en la, en la venta, en, en canales digitales, entiéndose, marketplace, y también e-commerce, así que, y, y, no es tan sencillo como parece, es tan importante, que, cada día se ha complejizado más, cuando partieron los marketplace, haciendo marketing, te ofrecían, era un botón, campaña, campaña, o sea, hacer marketing, sí o no, después empezaron las campañas automáticas, las campañas manuales, después las campañas manuales, hoy en día, tú puedes configurar, es como poner, tú tienes un panel gigante, que puedes mover perillas para todos lados, es como un caso de universidad, en el que tú dispones de un presupuesto, y tienes que hacerlo rendir, es lo mismo, yo, tú puedes hacer paper click, que es pagar por cada click, paper sale, que es pagar por cada venta, lighting deals, que son, promociones, promociones por tiempo limitado, no sé, creo que es una campaña, han visto cuando uno se mete a comprar un producto, y sale, cómpralo ya, porque le quedan siete horas, y se acaba el descuento, o le quedan veintiocho minutos, y se acaba el descuento, y la gente empieza a correr, se estresa, tengo que comprarlo, si no voy a perder el descuento, esas son las lighting deals, son como promociones relámpago, social promo code, son códigos de descuento, que tú puedes enviarlo cerrado, personalizado, o puedes abrirlo al mundo, te ganaste un código, que te da un treinta por ciento de descuento, para comprar este producto, y eso también moviliza, ah, qué buena, lo voy a aprovechar, voy a comprar, promociones, buy two, pay one, compra, paga uno, llégate dos, ¿no es cierto? También se puede hacer, listas, precios B2B, también, si me compras, hay plataformas que te dicen, si me compras sobre cierta cantidad, el precio baja, ¿no es cierto? Porque te están premiando, y te están haciendo una venta por volumen, e-commerce holidays, en el caso de Estados Unidos, hay más de 37 fechas, en las que el e-commerce, la venta online sube significativamente, son los famosos e-commerce holidays, Thanksgiving, Memorial Day, Día del Niño, Navidad, Super Bowl, Día de la Mujer, todas esas fechas, Cyber Monday, Black Friday, todas esas fechas, el e-commerce aumenta, y uno tiene que estar pila, hacer marketing especial, campaña, bajar los precios, hacer diferentes estrategias, para lo que les decía al principio, esto es súper dinámico, si yo me quedo dormido, esperando que mi producto se venda, voy a morir dormido, sin que el producto se venda, hay que hacer cosas, hay que movilizar, ¿ya? Y lo más importante acá, como siempre decimos nosotros, el lab, y como nos enseñan en, el curso de métrica, de economía, hay que medir, para controlar, yo tengo que, tengo que, y también tiene que ver con los reportes, que conversamos antes, yo, si gasto 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, lo que sea, tengo que entender, qué onda, con ese presupuesto, en qué se tradujo, entonces, y eso es súper fácil de mirar, nosotros, en nuestra plataforma, tenemos toda la data, pero también se puede ver directo, entonces, tú tienes que saber, que si gastaste 100, tú, ¿a cuánto, a cuánto volumen impactaste? Supongamos, pongamos un ejemplo, imagínense, yo vendo, café, ¿ya? Café del Amazonas, en Amazon Canadá, ¿ya? Yo, activo el producto, mando el inventario para allá, estoy disponible para la venta, listo, estoy online, mi producto está ahí, tú lo voy a encontrar, y el producto no se va a vender, ¿no es cierto? Porque no va a tener reseñas, no va a tener ningún awareness, ni posicionamiento alguno, entonces, el producto va a estar ahí, sin venta, entonces, yo voy a decir, ¿qué puedo hacer? Te voy a empezar a invertir, a sponsorear, para que mi producto aparezca arriba, aparezca en la búsqueda, y la gente lo empieza a encontrar, entonces, voy a hablar con mi jefe, con mi socio, con quien sea, y le voy a decir, oye, tenemos que gastar un poquito, para que nuestro producto empiece a visibilizarse, perfecto, ¿cuánto gastamos? Ya gastemos, voy a inventar, gastemos 500 dólares, el primer mes, gasto 500 dólares, bueno, ahí voy a tener la decisión de, ¿cómo las gasto? Las gasto todas en, en componentes de descuento, las gasto todas en 2x1, las gasto todas en, en apostar sobre palabras, yo puedo apostar sobre palabras, si estoy vendiendo café, siguiendo el ejemplo, si estoy vendiendo café en la Amazonas, yo puedo apostar, para que cada persona que busque, en el buscador de Amazon, que cada persona que ponga, en el buscador de Amazon Canadá, café instantáneo, quiero que le aparezca mi café, o café para máquina, que le aparezca mi café, o productos, para concentrarse, por decir algo, ahí voy a empezar a jugar, con las palabras, y obviamente las palabras, mientras más comoditas, son más, son más caras, o sea, si por ejemplo café, como mucha gente debe apostar, a la palabra café, el pay per click, o el beat, o el costo de la palabra, es más caro, me van a decir, ok, pero eso apuesta 2 dólares, por ejemplo, cada vez que alguien te haga click, en cambio si digo, no, mejor sabes qué, más que café, voy a poner, voy a apostar a las palabras, producto para el desayuno, por inventar algo, o producto para, producto para tomar caliente, quizás son palabras, mucho más baratas, y van a funcionar también, ya, entonces, volviendo al ejemplo, hablé con mi jefe, hablé con mi socio, vamos a gastar 500 dólares, en el mes uno, yo, la única forma que, realmente me vaya bien, me vaya a quedar mejor, es entender qué pasó con los 500 dólares, cuánto, cuánta gente me encontró con los 500 dólares, que es el search volume, el volumen, me encontraron, 2.000 personas, 2.000 personas les apareció mi producto, con esos 500 dólares, ya, de esas 2.000 personas, perdón, el volumen de búsqueda, es el universo de gente, que busca mensualmente café, ya, supongamos que, 10.000 personas buscan café, todos los meses en Amazon Canadá, cuántas impresiones tengo yo, es cuántas les apareció mi producto, entonces, de esas 10.000, solamente a 1.000, les apareció mi producto, porque yo gasté 500 dólares, y logré que, de los 10.000 que están buscando café, a 1.000 les apareciera mi producto, perfecto, bien, es un funnel, un embudo, de esos 1.000, ¿cuántos hicieron click? Ya, de los 1.000 que les apareció mi producto, sí, lo vieron, con mis fotitos, con mi título, con todo, de los 1.000, 80 hicieron click, supongamos, ya, hay un ratio ahí, que es cuánto hacen click sobre las impresiones, y los que hicieron click, que básicamente fueron como interesados, porque hicieron click, dijeron, ¿sabes qué? Este café del Amazonas peruano, me gusta, tiene bonitas fotos, se ve que tiene un buen precio, tiene una buena descripción, hicieron click, y ahí empezaron a leer la información, entonces, de los 80 que hicieron click, ¿cuál fue mi conversión? ¿Cuántos finalmente compraron? Supongamos que compraron 20, y yo, más a eso, puedo ir viendo los ratios, entonces, 20 ventas, gastando 500 dólares, pucha, puede ser un poco ineficiente, o, ¿por qué tuve tantos, por qué tuve tan, por qué tuve solamente 80 clicks, de 1.000 impresiones, no me gustó ese número, así que voy a, voy a cambiar las palabras, voy a ajustar la inversión, entonces, así es como uno se va manejando, en este tipo de, gestiones, esto tiene que ver ya, de lleno con la venta marketplace, que es la materia de este curso, hay algunos indicadores, súper importantes, como el tacos, y eléicos, que es básicamente, ¿cuál es la relación entre, inversión y venta? Así que, es un poco, el, como les decía al principio, medir para controlar, si yo gasto, gasto como loco, pero no me preocupo, de entender qué está pasando, probablemente voy a cometer errores, y no voy a tener tan buena performance, ya, y, y aquí para terminar, les voy a mostrar un poco el panel, el panel de advertising, advertising, es la parte donde yo puedo hacer, pautas de marketing, campañas, entonces, si yo selecciono acá, que es la, es la quinta opción, básicamente, primero voy a tener un dashboard, o un panel, en el que me va a mostrar, cuánto gasté, en la última semana, el último día, el último mes, ahí uno puede, uno puede configurar los periodos, cuánta venta tuve, cuántas impresiones, cuántos clics, y cuál fue el ACOS, el ACOS, que es lo que está acá, arriba a la derecha, es súper importante, el porcentaje que muestra, es como el indicador de, si estoy sano, no estoy sano, si yo tengo un ACOS muy alto, no voy a estar tan sano, ya, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, si yo gasto 22 mil dólares, y vendo solamente 16, tengo un 134% de ACOS, o sea, estoy un 134% abajo, bajo el agua, gasté más de lo que gané, ¿ya? Este es un ejemplo súper negativo, que les pusimos, para que se entienda, como la gravedad, acá abajo, yo puedo crear campañas, hay un botón que se llama, create campaign, puedo crear campañas, acá puedo, puedo ver los rangos, las fechas, puedo configurar, ¿qué tipo de campaña quiero? Esta es la primera vista que me muestra Amazon, eh, esponsorear productos como tal, esponsorear marcas, esponsorear display, son diferentes configuraciones, la más común es, esponsorear productos, si yo esponsoreo productos, bueno, acá puedo seleccionar, puedo seleccionarlo a todo, o puedo decidir, decidir solamente, meterle la ficha, o marketing, a tres de mis diez productos, que son los más ganadores, etcétera, acá de nuevo, puedo ver la, poder, por producto, por ejemplo, este producto en particular, gasté cien dólares, tuve cero ventas, tuve cero acos, o sea, un acos de tanto, doce mil impresiones, entonces, la verdad es que te permite ver todo, o sea, la performance por producto, por categoría, por un total, eh, y eso también te permite tomar mejores decisiones, oye, resulta que es como, una carrera de caballo, oye, resulta que estos tres, fueron los que mejor, mejor performaron, ¿sabes qué? Próximo mes, en vez de gastar en, en los diez, voy a concentrarme en esos tres, y ahí, voy mejorando, voy empeorando, es básicamente, una iteración constante, este mundo, de la venta digital, acá puedo ver el, el targeting, eh, y también, de nuevo, eh, acos, impresiones, CBC, cuánto estás, cuánto me está costando el click, ya, que son todas métricas súper importantes, para, para este ejercicio, acá puedo ver los keywords, lo que les contaba antes, quiero agregar café, quiero agregar Amazonas, quiero agregar producto instantáneo, por decir algo, y aquí para terminar, algunas reflexiones finales, que son importantes, la gente normalmente, especialmente la pyme, quiere gastar lo menos posible, porque, los que somos pymes, siempre tenemos, tenemos, tenemos que ser responsables, por los costos, ¿no es cierto? Por los gastos, entonces, pero, la verdad es que, en un marketplace, vale la pena, eh, gastar un poco más, en un principio, para ir acelerando los tiempos, mientras más presupuesto, básicamente, voy a tener más crecimiento, es súper lineal, o sea, excepto que el producto, no funcione, o esté demasiado caro, pero si es un producto competitivo, el presupuesto ayuda mucho, a darlo a conocer, a biciclizarlo, ¿ya? De hecho, les traigo, les quiero, les traigo unos ejemplos reales, acá, nosotros por confidencialidad, no mostramos nunca montos, pero dado que son empresas, que ustedes no conocen, porque son de otro país, si se los puedo mostrar, nosotros con esta marca, gastábamos, esto es lo que gastábamos, lo que está en la columna Spend, el año pasado, y esas eran las ventas, o sea, gastábamos 400 dólares mensuales, en promedio, miren, 400, 400, 400, 500, 200, 200, y vendíamos, 4.000, 4.300, 3.300, 3.100, 700 en un mes, creo que nos quedamos sin inventario, 16.000, diciembre siempre es potente, diciembre siempre es el mes que más se vende, y el 2022, la empresa decidió invertir mucho más, en vez de 400 mensuales, 1.600, 1.200, y miren las ventas, fue como exponencial, y el crecimiento, sobre todo la tendencia, se empezó a despegar, 8.000, 10.000, 11.000, 13.000, 33.000, así que como que vale la pena, acá hay otro ejemplo, que también aplica, en el fondo, como también con un presupuesto súper agotado, como que no logramos despegar, y cuando empezamos a invertir más, con mucho susto también, el cliente chuta, hay harto dinero, pero realmente las ventas empezaron a, aumentar de manera considerable, ¿ya? Este es un flujo de procesos, que muestra un poco cómo funciona el tema, de que básicamente hablamos en el funnel, de cuánto invierto yo, cuántas impresiones logro, cuántos clics, y finalmente cuánta conversión, y para terminar, esta creo que es la última slide, acá les muestro como ejemplos, de cómo se ven los productos esponsoreados, yo cuando, yo cuando, no sé si se alcanza a leer, pero ahí se fijan que sale sponsor, miren acá, bueno, productos esponsoreados relacionados, acá, todos estos productos están esponsoreados, ven que sale sponsored, o sea, se ve como bien chiquitito, pero básicamente es gente que está pagando por estar arriba, ya no están ubicados arriba orgánicamente, sino que están pagando para estar ahí, para estar en esa posición, y eso básicamente es lo que hace todo el mundo, y es lo que tienen que hacer las marcas, cuando están comenzando, en un nuevo canal, en un nuevo marketplace, ¿ya? Así que eso es un poco lo que quería conversar hoy día, reflexiones finales, control de métricas, fundamental, revisión periódica de mi data, qué está pasando con mi producto, por qué se está vendiendo bien, por qué se está vendiendo mal, por qué estoy vendiendo menos que el competidor, eso es súper importante, por qué si yo vendo café, café del Amazonas, vendo mil, mientras que la otra marca vende veinte mil, ¿por qué puede pasar eso? Toda la data está disponible, con plataformas de scrapping, diferentes métodos, chuta, ya entendí, el otro tipo está haciendo súper alto marketing, o está aprovechando mucho los e-commerce holidays, o está, o tiene un dos por uno que, está picando, está volando, entonces, todos tienen que tratar de entenderlo, o apoyen sin gente que les pueda asesorar, nosotros en Lab lo hacemos, analizar las palabras clave, los keywords positivos, los keywords negativos, ustedes saben que hay palabras que son negativas, palabras que me afectan a mi venta, me desposicionan, también eso hay que revisarlo, hay que eliminarla, esto, y constantemente, esto no es que yo defino una estrategia, y dejo esa estrategia por los siguientes dos años, no, esto va cambiando todos los meses, ustedes saben cómo cambia el mundo, a una velocidad, mucho más rápida, a la que uno se pensaría, y este mundo también funciona así, lo que les contaba, revisar los competidores, ajuste periódico a las bits, son las palabras que yo he puesto, mi apuesta, distribuir el presupuesto, lo que les contaba antes, yo tengo 100, y lo dividí, imagínense, tengo 10 productos, y tengo un presupuesto de 100, ya voy a gastar 10 en cada uno, pero el mes siguiente, chuta, ¿sabés qué? Voy a gastar mejor los 100 en 3 productos, porque son los más ganadores, ese tipo de estrategias son muy buenas, muy positivas, y hay que estar constantemente iterando, en la estrategia, es el mensaje final, iterar es una palabra súper importante, en la gestión digital, se los digo con, porque me ha tocado revisarlo, en muchas empresas, y en muchos casos de éxito, iterar es estar constantemente en movimiento, es tener una metodología ágil, es ser capaz de decir, oye, esto no funcionó tan bien, y ajustar la perilla, subir esta, bajar esta, mover esta, potenciar esta, eliminar esta, ese movimiento, es básicamente, el corazón del éxito, en el mundo digital, en los marketplaces, los e-commerce, siempre y cuando, obviamente, lo que les dije antes, los productos acompañen, sean competitivos, tengan un, tengan atributos ganadores, y tengan fit con el mercado, al que estoy apuntando, antes de despedirme, les quiero dejar ese código QR, si ustedes le toman foto con el celular, a los que estén interesados, en saber más de nosotros, en conversar con lab, que necesiten ayuda, orientación, guía, lo que requieran, súper feliz de que conversemos, ahí, eso lo vayan a una landing page, donde pueden dejar la información, y nosotros los contactamos, también los dejo súper invitados, a nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, estamos constantemente intentando, aportar valor a la industria, o sea, enseñar, entregamos tips, recomendamos cuando vienen ciertas fechas, damos consejos, subimos videos de logística, también, que es un tema, es un tema como que genera harta confusión, así que nada, un millón de gracias, por el tiempo, espero haber sido entretenido, y haberle aportado un poco en el conocimiento, los dejo súper invitados, a que conversemos, los que tengan la necesidad, y requieran de ayuda, y con eso termino mi exposición, muchas gracias. Tenemos una consulta, por parte de, Leslie González, la cual nos comenta, ¿qué opinas sobre Alibaba? ¿Cómo lograr que los demás, nos vean como exportador seguro? Perfecto, a ver, Alibaba, es un marketplace distinto, a los más comunes, a Amazon, por lo menos, y a AliExpress, dado que es un marketplace B2B, ¿qué significa eso? Que no se meten a comprar personas, o consumidores finales, sino que se meten a comprar, B2B, de negocio a negocio, o sea, yo vendo por ejemplo, quinoa, por mayor, en volumen, y no se mete Juan Pérez a comprarme, sino que se mete, sino que se mete, por ejemplo, un importador asiático de quinoa, un manager de un supermercado, un dueño de una tienda, ese es un poco el formato de venta Alibaba, en el cual, más que los reviews, algo súper importante, es tener listing, que te admira confianza, tal cual dijo Leslie, que es muy buena la pregunta, que te vean como un exportador seguro, la confianza, es lo más importante en Alibaba, por eso hay certificaciones, yo puedo ser golden supplier, puedo tener categoría rubí, etc., como según mi performance, ¿por qué? Porque el tipo, dado que es muy, es muy como, worldwide, es muy, te compran, realmente te contactan, voy a inventar, un importador nigeriano, que anda buscando quinoa, y le interesó tu quinoa, entonces necesita, y por eso la gente sube certificaciones de planta, sube fotos de la planta, sube fotos de los productos, sube los sellos, las certificaciones, los factores, todo lo que, transmita confianza, y realmente el comprador, diga, oye, ¿sabes qué a este tipo le creo? o sea, se nota que es serio, se nota que ya hace tiempo vende quinoa, que tiene buenos procesos, que tiene certificaciones, por lo tanto, opino que Alibaba, es un excelente marketplace, B2B, para marcas que quieran vender en volumen, y, y opino que la, la seguridad que uno puede transmitir, es fundamental, hay que lograrlo, si no, si no logro transmitir seguridad, o que soy un exportador seguro, no voy a tener una buena performance, en Alibaba. Listo, tenemos una consulta, por parte de José María, Weston, nos dice, Felipe, consulta, ¿qué tan difícil es vender alimentos perecibles, en FBA? Alimentos perecibles, en FBA, también es una buena pregunta, el, el, el FBA, es, básicamente, yo le estoy pasando los productos a Amazon, para que ellos hagan el warehouse, el bodegaje de los productos, y ellos hagan la última milla, ¿ya? Por lo tanto, es importante que los productos tengan una, una, una vida útil importante, o mínima, no puede, si el producto es, es producto, por ejemplo, fruta fresca, o flores, productos que se tengan que despachar inmediatamente, es mejor hacer el envío directo, no hacerlo por FBA, sino que, de hecho, FBA tiene un montón de, de, de requisitos y exigencias, ¿ya? Por ejemplo, la vida útil, así que nada, los productos que son perecibles, hay que, hay que enviarlos directo a consumir al final, al igual que los productos congelados, los frozen, o los productos que se derriten, como los chocolates, normalmente no tienen tanto espacio en el FBA. Perfecto. Tenemos una última, nos dice, ¿en qué caso podemos dar el salto de un marketplace local, a uno mayor como Amazon? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mi recomendación es que, teniendo un producto, entretenido, atractivo, distinto, o sea, distinto a un producto que genere valor, ya, que no sea tan cómodo, y realmente los que son muy, por ejemplo, yo, los únicos casos en que no recomiendo tanto, saltar un Amazon, por ejemplo, es cuando uno, uno vende un producto que es muy commodity, por ejemplo, si yo vendo, voy a inventar, vendo, jugo de manzana, súper normal, con ningún aditivo especial, con ninguna característica distinta, sino que solamente eso, probablemente no voy a tener mucho éxito, porque voy a competir con, con tipos que ya han 20 años haciendo, son súper masivos, en cambio, si yo vendo jugo de manzana, con, con un poquito de superfoods, o con, o con, o con un proceso más, más elaborado, o con un package indistinto, ahí, yo recomiendo a todas las marcas salir, nosotros queremos, creemos que en Latinoamérica tenemos, excelentes productos, que tienen que salir al mundo, y la gente no lo hace, porque hay mucho desconocimiento, y hay mucho temor, y uno cree que es súper difícil, y que, casi que te van a fregar, te van a robar la plata, o, o voy a perder todo, y no es así, nosotros tenemos, conocemos cientos de pymes, que les va súper bien, que van creciendo en estas plataformas, y solamente es atreverse, esa es la verdad. Una consulta por parte de Mauricio nos, dice, si se tiene que enviar entonces mercadería, a los almacenes para vender. Están las dos opciones, tú puedes, tú puedes ocupar el fulfillment, by Amazon, para vender en, en Amazon, en eBay, incluso, en diferentes marketplaces, o puedes, o puedes vender, o puedes hacerlo con, el inventario, en un, en un tercero, o sea, en una bodega propia, en tu casa, si quieres, en el fondo están las dos opciones, ¿ya? Así que, ahí depende, cada una tiene sus ventajas, sus precios contra, pero la verdad es que, por lo menos en el caso de Amazon, lo más recomendado es tener, los productos en el FBA, que es en el fulfillment de ellos, esos son los productos, porque así el producto pasa a ser Amazon Prime, por lo tanto, la gente lo compra, y el producto le llega en 24 horas, a la casa del comprador, que es lo que más les gusta a los gringos, que el producto le llegue rápido. Sí, primero, que feliz de haber tenido esta instancia, me encanta conversar con, me encanta intentar aportar miranito de arena al ecosistema, seguir como un poco evangelizando a las marcas, respecto al e-commerce, cross-border especialmente, o sea, a la digitalización, más la exportación, porque realmente es un mundo gigante, en verdad, está todo el mundo pensando en eso, yo estuve en Colombia, la próxima semana voy a Uruguay, y están todas las instituciones, los ecosistemas, los gremios, las universidades, están todos pensando en esto, que es un tema que se viene muy fuerte, acuérdense que el mundo, está cada vez más conectado, por lo tanto, en uno, dos, tres años más, va a ser obligación, casi vender en, en diferentes partes del mundo, a través de canales digitales, por lo tanto, realmente es un tema que vale la pena considerar, y, y nada, y, yo feliz de estar acá, feliz de tratar de apoyar aquí a, a empresas peruanas, que es un país que le tengo harto cariño, así que, nada, muchas gracias por invitarme, por darme el espacio, y espero que le haya servido mucho. siempre con el pueblo, gobierno del Perú, y espero que le haya servido mucho,